Ay, madre mía En... Rainbow Que vamos a estar si no Bueno, venga Me pido Frost No sé por qué me quieren expulsar Volando Aseguren las malas Podemos proteger el conservador biológico Vale, lo típico es que vengan por aquí Entonces voy a poner aquí un cepo ¿Qué pasa? ¿No puedo poner aquí un cepo? ¡Borra, corre! Pon tus cepos ¿Qué macho? ¡Borra, corre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¿Vale? Vale, mira, tío, estamos teniendo una churra Bueno, obviamente Oye, ¿cuál asesinato me...? Ah, vale, ya sé cuál, el de caveira ¿Me voy a pillar otra vez a...? No, a doctor me voy a pillar Vale, sí, me voy a pillar a doctor Bueno, no, sí No, perfecto ¡Frost, frost! O este, o Capcan Vale, me voy a pillar a frost, chicos Vale, si ganemos ya esta Pues uno, quedaré primero Y dos, ganaremos la partida Chicos, os tengo que decir que estoy de muy rápido Porque tengo que irme a robótica a las 5 y media Y después tengo la fiesta de fin de curso Y de verdad estoy súper nervioso No sé cómo nos va a salir el baile Lo hemos ensayado un montón de veces Oye, ¿Jageres? Oye, yo no sabía que Jager era este de Alemania Porque esa bandera es la de Germany, ¿no? La de Alemania, ¿no? Me parece Bueno Luego lo veo en su ficha de agente Y... 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 Y si carga ahí Venga Ojalá esto que... Aquí Vale, sea un sitio donde cepo cepo Cien por cien, confirme Venga, voy a poner aquí a esto Aquí, no Un cepo Lo típico es que se ponga un cepo aquí Oye Bueno, y si lo rompen Pues se comen aquí otro Vale Y corre José Empezamos bien Corre Pon uno Aquí Y... Chico Eh... Chicos Vale Vale, chicos Ese fuce es muy peligroso, ¿vale? A lo menos aquí nunca me va a llegar Vale Ostras Bueno, ya no tiene más fuces Que es lo bueno Más fuces ya no puede poner Porque se ha agotado Se le han agotado los fuces, chicos Eso es lo bueno Vale, ala Una muerta arriba ya En serio Ostras Ala Eso te pasa por meterte con José Que eras Que eras ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? A ver, José Mira una cámara del garaje Tío, venga la cámara del garaje Garaje no, tío La han destruido Tío, ¿dónde estaba? Ah, estaba ahí Yakal Venga Tío, qué mal Bueno, por lo menos Mis trampas están puestas O sea, el Yakal ¡Qué manca! Uy, uy, uy Vamos Venga, tío Mira De verdad, yo Oh Qué buena, tío Vamos Y además, chicos Quedo primero O sea, ¿qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¡Una cacho partidaza! O sea, no me digáis que erosia Madre mía O sea, con Cuatro asesinatos Seis asesinatos Y una ayuda Madre mía O sea Sé que era contra dos Pero antes no era contra dos O sea, chicos Madre mía Lo hemos petado Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Y queréis más partidazas como esta No, no olvidéis Apoyar el vídeo Con un gran like Y suscribiros al canal Por supuesto, si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós